Después de muchos años, volvimos a recordar parte de lo que fue nuestra infancia. Sí, después de muchos años, hicimos otra vez papalotes. Si tú no sabes qué son papalotes, tal vez los conozcas por alguno de estos nombres. Así que quédate a ver este video para que mires lo sencillo que es hacerlos y volarlos, ni se diga. Ojalá que así como nosotros te atrevas a recordar los bonitos tiempos y que gracias a este invento chino, muchísimos de nosotros pasamos la mejor infancia. Por esta ocasión, a nosotros nos tocó comprar los materiales, aunque normalmente la mayoría lo debes de tener en casa. Y si es así, te aseguro que no gastarás más de 20 pesos mexicanos. Nosotros ocupamos papel chino, tijeras, hilo, otras tijeras y más hilos. Y lo más importante para hacerlos, son estas varas que previamente fuimos a cortar, que crecen a las orillas de la carretera. No sé cómo se llaman, pero son muy resistentes para hacerlos, ligeros y que vuelen bien. Güey, como que se están más varicitas creo, ¿no? Sacas la varilla así, y la vela. Y ya nomás le jalas estas. Yo siempre, con mis amigos y desde la escuela, así este doblez en el papel, para que me quedaran de este tamaño. Así. ¿Lo viste? Y luego cortamos el papel de esta manera. Entonces, ya teniendo el papalota así, le tengo que medir las varillas hasta este punto grano. Después de medir una vara, la ajustamos con un poco de diurex y medimos la siguiente. Esta le va a dar mucha estabilidad y la va a ser mucho más fácil que vuele. Ponemos una vara más abajo y así completamos el papalote. Doblamos y cortamos otro pliego de papel para hacer las colas. Que sean por los dos lados y hasta abajo. De preferencia que sean de la misma cantidad, para que sea estable a la hora de volar. Al final, les va a quedar de esta manera. A mí me gusta dejarle estos diures aquí. Porque esto va a ser de que pase nuestro hilo. Así más o menos lo usas, háganle como se les dé la gana. Y ahora sí, le amarras el otro. Por la parte de aquí, mira. ¿Viste? Aquí ya le amarras el carrete. Si sigues viendo este video y te está gustando, no olvides dejarme un like. Si también tú recordaste tu infancia, te invito a compartirlo. Y no dejes de verlo porque estamos a punto de saber si van a volar. Y aquí llegó la hora de la verdad. ¡Suscríbete! Por un buen rato, la pasamos chingón, hasta que se acabaron los carretes de hilo que compramos. Y perdimos un papalote cuando se acabó el hilo. Quedó atorado entre la maleza, pero el otro voló por un par de horas más. Dicen que recordar es volver a vivir. Realmente fue un viaje al pasado que después de muchos años volvimos a hacer. Si tú tienes tiempo, debes hacerlo. Pues a pesar de tantas cosas que pasan, es bueno sentirse un rato en paz. Y qué mejor manera de hacerlo. Muchas gracias si llegaste hasta aquí al ver este video. Y si te gustó, regálame un like. Y suscríbete a este canal porque nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando contenido para ti. Nos vemos luego con un video nuevo. ¡Hasta la próxima!